Pasamos ahora a otros temas. David Paz Ramos es un destacado artista plástico que ha plasmado la cultura cruceña a través de un centenar de monumentos en diferentes calles de Santa Cruz. Se lo presentamos. Es nuestro Cruceño de Oro. Cruceños de Oro. David Paz es un hombre que se identifica con la historia. En todo el país se ve su obra, su creatividad. El monumento a Cañota es uno de los primeros trabajos de un gran artista que ha marcado la cruceñidad con sus obras. Él es David Paz Ramos, un escultor que comenzó muy joven. A los 19 años ya había mostrado al mundo lo que podía hacer con sus manos. Y expresa el sentimiento del pueblo, ¿no? O sea, porque eso es lo que son los monumentos. Don David, hemos llegado a su taller donde se plasma toda la idea que tiene usted en su cabeza. ¿Nos puede hablar un poco de esto? Cuando ya tengo que realizar la obra, estoy aquí en este lugar y prácticamente es mi refugio. Aquí llego y yo es mi refugio y me olvido del mundo, ¿no? Que empezó a trabajar ayudándole a Lorgio Vaca, por ejemplo, con la isla, lo del centro del parque de la Arenal. Entonces yo hacía bustos de Simón Bolívar, de Guarnes, de Sucre y bueno, un tío fue y miró esos trabajos y dijo, Rosa, ¿y quién hace esto? Este muchacho, mira cómo se pone a hacer eso. Pero si esto no lo hace cualquiera, me dijo, Rosa, le dijo, ¿te gustaría trabajar con un amigo que está haciendo unos murales en el Arenal? Entonces me lo presentó. Lorgio Vaca realmente es una gran persona. Realmente yo lo admiro mucho. Este monumento a Cañoto junto con el monumento al Chiriguano que está en la Avenida Grigota son los dos primeros monumentos que ha colocado David Paz en esta ciudad. Son los más antiguos, datan de los años 70. Y había una avenida que recién habían abierto, se llamaba Cañoto y bastante grande, ¿no? Entonces dije yo, ¿por qué no hacer un personaje para esta avenida? Don David, ¿cuál es su obra más representativa, la que más le ha marcado a usted? La que siento más mía, digamos, es la Madre India. ¿Para qué lo voy a negar, no? Es un monumento donde expreso que una madre es madre, no importa la situación social que tenga. Un día como joven yo tenía una moto, pasaba por la René Moreno, había unos ayoreos, y el ruido de la moto lo asustó al niño y corrió a los brazos de la madre. Entonces ese momento tan especial, así espontáneo, fue lo que me llevó a realizar esta obra, ¿no? David Paz es uno de los grandes referentes de la cultura cruceña. Está preocupado constantemente por rescatar la historia de Santa Cruz y la cultura. Gracias a lo que él hace, se llega a saber de la trayectoria de esas personas. Don David, usted tiene una amplia experiencia en esto del arte. ¿Cuánta trayectoria tiene usted? Más de 40 años de trabajar. Tengo aquí en Santa Cruz aproximadamente más de 100 obras, entre bustos, monumentos y murales, ¿no? Pero sus obras no solo están presentes en Bolivia, sino también en otros países del mundo, ¿no? Como pueden ver, aquí hay una parte de un busto de bronce que hicimos para llevar a Santa Cruz de Tenerife, va a Santa Cruz de Extremadura, España, donación del gobierno municipal de aquí, para ser colocado en el parque de Don Ñuplo de Chávez, en España, sí. ¿Su experiencia también le ha permitido incursionar en el arte mural? Cinco años de trabajar con Orio Vaca me dio la bastante experiencia para realizar obras murales en alto relieve, para plazas de toda Bolivia y también para interiores de los altares de la iglesia. Sin duda, la trayectoria de este artista ha convertido sus obras en un ícono para Santa Cruz, por eso lo declaramos nuestro cruceño de oro. Gracias, gracias. Cruceños de Oro